La Legión del Turia Buenas y bienvenidos un día más al canal de La Legión del Turia ¿Qué pasa Jimmy? Hoy vamos a jugar una partida a Sutterpoint Un poco hay que estrenar porque como no se ha quedado en la edad Misiones, jugamos en su día una partida con las misiones Llegan o no llegan Y pues bueno, ahora estamos siguiendo el ritmo de utilizar las cartas nuevas 100% random, lo que sale es lo que sale Y bueno, pues eso, vamos a hacer, bueno, vamos a presentar las bandas Y bueno, pues yo llevo por mi parte, estoy adelantando Llevo los homilianos con separatistas Yo voy a volver a jugar los inquisidores Que en el canal creo que los saqué una vez y no los he vuelto a jugar Con nefasto resultado ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, me acuerdo Pero mira que memoria tiene Era tu primer día con ellos Ya veremos lo que pasa Ya veremos lo que pasa Bueno chicos, a jugar Bueno, pues como veis en pantalla yo voy a jugar con estas dos escuadras Tenemos por una parte Maul con sus mandaloreanos Que ya sabéis que son los dos super comandos Y el mismísimo Gar Saxon Y a la parte derecha nos queda el gran inquisidor Con Reba y el quinto hermano Por mi parte vamos a jugar una alianza entre separatistas y azumirianos ¿Vale? Llevamos por una parte, por la parte de azumir Llevamos a la madre de Talzin Con Shavasopress y las acolitas Y por la parte de separatistas Llevamos al Conde Dooku Al Jango Fett Y a los Magna Guardias Vamos a ver, comienzo a la partida de Shutter Point Y nada, comentar que tú has tenido una iniciativa Vicente Has desplegado tú primero Has empezado me parece por Dar Maul Yo he empezado por la madre Talzin Luego con los hermanos Y yo con el Conde Dooku Nada, estamos en el momento de secundar los nuevos Dale la vuelta a ver cuál nos ha tocado Aquí no hay El tema es que cuando saquemos una miniatura con Shutter Point ¿Con el cómodel? Eh... Podrá correr ¿Vale? Al principio de su activación Podrá correr Son estos dos El personaje de esa unidad Son estos dos Todo es del centro Cada personaje de esa unidad son los dos Vale, pues bueno Empiezas tú Desde la carta Muy bien Papá Nada, papá dice Sabe quiénes somos Y un secundario o uno de apoyo Pueden mover Corriendo Así que vamos a correr Te voy a dejar para que los toquense estos dos objetivos ¿Vale? Papiando Sí Voy a correr con este Y voy a correr con este Muy bien Y con sus dos acciones Pues nada La primera va a ser Mover Avanzar Y ahí solo hay isables rojos ¿Eh? Solo hay isables rojos hoy Sí Avanzo y me pongo resguardo ¿Vale? Vale Te toca Ese objetivo pasa a ser el tuyo Sí, a ver Punturía ese No, no lo puntúas ahora Y aquí no sé si está a dos Míralo porque igual está a dos Vean, me he puesto a dos Pero no Digo el otro No Y este Yo creo que sí Sí, yo sí lo veo Sí, igual que este Sí Y sabás esto también Sí, sabás también Venga, pues nada Ponemos tus tocas, ¿no? Están aquí Sí, si quieres tú los rojos De los otros me da igual Sí, porque yo soy muy, muy, muy oscuro Tío Muy oscuro Vale, mira, la máquina guarra Perdón Son un poco promiscuos No quería decir eso Nada Este se va a poner aquí Y se va a mover aquí directamente Aunque, sí Pongo aquí Y el otro Hay unas caritas por ahí, ¿no? Bueno, eso va a hacer un movimiento Estoy con otros juegos y Pues mira, voy a mover también Me voy a poner, en este caso, aquí Y voy a hacer un resguardo Que yo creo que lo resguardo Y esto se va a poner aquí Vamos a ver Está dentro Está dentro Y está dentro Vale, estos tres son para mí Venga, pues pon tres Y así que te puntúas tres, ¿no? Sí, he puesto dos Pero vas a comer Sí, por tanto, creo Vale Yo ya he ido ¿Voy? Sí Vale, pues mira Sutter Point Acuérdate que eso significa Que puedo ir Correr Con todos los personajes de esa unidad Entonces voy a ir con los Puedes poner un reserva también, ¿eh? Sí, pero Bueno Voy a ir con los supercomandos, ¿vale? Que va a correr Y este sube aquí y corre Eso como La habilidad táctica Digamos Sí, lo bajo ¿Táctica se llama? Sí, creo que sí Nada, pues ahora Primera acción Voy a gastar Un puntito de fuerza Para utilizar el jetpack Que es la mochila Que ya sabes que Pues por el caso Es más de lo mismo ¿Vale? Corro aquí Voy a ponerme aquí Para no liarla Y este pues Cosa aquí al lado Eso que yo lo tenías antes Sí, claro Antes estaba en bajo Pero Estaba en bajo Nada Y ahora como primera acción No sé si me vuelve a pegar Ah, me concentraba Sí Me concentro por lo de los mandaleros Juntos son más fuertes ¿Vale? Por mover uno al lado del otro Me concentro Entonces Sí que voy Como primera acción Mover aquí Y te voy a pegar Cuerpo a cuerpo Me entramos ¿Vale? Mejor Vale El tema es Tengo contundencia 1 Yo tengo resguardo Pero me lo quito, ¿vale? Entonces mira Jimmy Son 6 dados De base Vale Uno por la contundencia Y uno por la concentración Vale Bueno, sería al revés Contundencia ¿Vale? Vale, tácticas disruptivas Le meto Vale, la juro Primero con la chica Que está rodeada Uff, 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 uff Vale, pues Iba a repetir los críticos Dos pericias Bueno, tres pericias Son los escudos Venga Y yo Una pericia En cuerpo a cuerpo Es un crítico Nada Pues te meto Mira, Jimmy Fíjate Dime, dime Quito dos Y te meto tres críticos Sí Vale Entonces, para el caso Es Te voy a meter Dime, ¿cuántas harías? Cuatro Y extenuado Y las botas Y ahora con el otro lo mismo Te pego con el chico Vale Venga 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 Buah Un poquito fallos Buah, pues este ha fallado He parado cuatro Con una pericia Que es no parada más Dos, sigo siendo uno He parado cinco Vale, te meto tres críticos Vale, pues nada Me he ido adelante, ¿no? Sí Te meto Eh... Exactamente final de la activación Eso es Lo cambio y cojo cuatro Vale Pues al uno Al uno de mi parte Vale, me toca Pasamos fuerte Eh... Me toca así Pues mira, la madre está al fin Mamá, no Que si vamos a ir con ella A principio de la activación Elijo una unidad de azomiriana A día de ella Y puedo hacer un movimiento de correr Bueno, yo también Creo que puede ser Ahora pone otra Buña Bueno, vamos a ir por ante Como de aricante Vale, eso por ahí Ahora ya va a mover Ahorra Ella va a mover Pongo ahí Vale Creo que va a llegar Sí, llego Vale, eso por ahí Llegar te llego Vale, pero quiero ver Vale, pues nada Te ataco Son siete a dos A... A siete a dos Iba a decir A color, ¿sabes? Uno, dos Tres, cuatro ¿Tarán inquisidor? Seis, siete El único que llego ¿Estás seguro de ello? No me das miedo Vale, cuando se nos hace De esta línea Se ha elegido como Un gran con un ataque Ah, no Cuerpo, cuerpo Venga, pues nada Pues me defiendo con seis ¿Este disparo, eh? Sí, seis, seis Este es seis Porque ahora tengo el gemcho Vale, yo voy con siete a dos Y nada Pues eso Vale, tengo dos críticos Un fallo Tengo... Pericias Que dos pericias En la espada En la brujería Es un crítico Y un impacto Sí, sí Está metido Nada, pues no metes No metes Fíjate Yo paro solo dos Dos O sea, te meto cuatro Bueno, está más crítico Pero bueno Cuatro, pues te hago Dos heridas te empujo Dos heridas expuesto Vale, a ver, vamos por partes Te hago dos Cuatro Seis Siete heridas Te empujo dos veces Y te pongo expuesto Siete heridas Me empujas dos veces Cuatro, seis, siete Y expuesto Y expuesto Vale, pues Y al empujar dos veces Tú puedes también empujar dos veces Una Te persigo la corta Eso es Y dos Una Vengo el viaje Y dos Vale, pues ese objetivo Era mío Vale Y ahora a ver si Sí, sigo llegando Porque he empujado dos veces Eh Voy a gastar Bueno, también llegaría este Me relé, ¿no? Sí Voy a gastar Me cuesta dos Gasto dos de fuerza Ahora fuerza manipuladora Le como la cabeza A este Y luego Hacia atrás ¿Cómo ves con la corta? Sí Muy bien Pues nada, pues me voy Se va para casa Este es para mí Uy, perdón Y Uno, dos, tres Sí Uno, dos Y tres Te he tocado Venga, vamos a ver Que me depara el futuro Uy Uy Ya está aquí Tal Va Pues mira Bueno, te lo moví yo Pero aquí me pone Que yo no se muevo muy bien Sí, sí Por supuesto Mira, pues Por un punto de fuerza Que no lo voy a gastar Sino que me voy a hacer uno de daño ¿O qué? Es que tengo mucha fuerza En verdad Venga, sí Voy a hacer uno de daño No No voy a gastar ¿Vale? Vale Mujo L ¿De acuerdo? Bueno, es normal Has dicho L, pero Perdón Es la velocidad de la fuerza ¿Vale? Que es con la dala Vale Te haces daño, ¿no? Sí Primera acción ¿Has estado en fuerza? Sí, sí Mira, está al final Primera acción Ya vengo aquí Sí Sí, más o menos Ahora Por dos Por dos puntos de fuerza Me hago dos de daño Uhhh Qué dolor Y Es al alcance 3 Lo alterco 2 Así que ven aquí, papá Me voy a ver Ah, me atrasco la fuerza Vale, vale Bueno, te dejo Estás un poquito más Sí, sí No pasa Nada, te atrasco con la fuerza No hay escapatoria Sí, sí que la hay Y ahora te soplo la flauta Roja En la cara ¿Vale? Vale Yo me siento con 5 a 2 Cuerpo a cuerpo Que se me ha olvidado Cambiar la cara A ver, espérate un momentito Esta está muy guapa Y esta Esta está también muy guapa No sé si ser más Bueno Vamos a trabajar con eso Vale, nada Son siete deditos rojos Espérate un momentito Venga Venga Pues nada Uy, te iba a tirar con los ojos Venga No, eso con lo rojo no puede tirar Eso no se puede Está tocado Venga, pues nada Te meto como Te meto como Te lo llevas ahí Esa propia Te soplo Uff Vale He sacado tres pericias solo Mira Una de estas Tres pericias son Dos escudos Uno y uno Y un crítico Otra y otro Un paso y impacto Vale He parado dos Vale, pues he metido cuatro ¿Una? ¿Has metido en total seis? Sí Hostia Pues nada Así que con una pericia Meto dos Vale Tu cuatro ¿Has dicho? Sí, he parado dos Me destruyes Pues mira Te voy a meter ¿A qué me vas a meter? Cuatro Te meto siete Y dos empujones Bueno, pues está Vamos Empujón ¿Ya está? ¿Pero eso? Y yo me acerco Empujón Por lo menos Mientras empujón Claro, oye, ese es para ti Vale, pues nada Cuatro puntos Oye, no sé cómo has dicho Pero me ha molado ¿Has visto? En tu cama Te toca Vale Tango, pero lo voy a poner en reserva Muy bien ¿Quieres a Sabás, eh? Quiero, quiero Estás buscando a Sabás Se te ve, se te ve Oh Com te tu Venga, papá Primero tienes habilidad táctica Sí Nada, voy a hacer que esté mal De hecho, permíteme que ponga el sable Preparado No, no, no te lo permito Voy a moverlo a él A ver, es que si nos vamos todos para allá Luego la cosa va a cambiar Nada, con el movimiento básico Creo que me puedo subir aquí arriba Sí Lo pongo aquí Vale, eso por ahí Voy a cambiarme Al Makashi Makashi Creo que me vendrá mejor Makashi en la mano Sí, Makashi Ahora muevo Vale, bueno Voy a ponerme aquí Esa es tu primera acción Ya la te pego Vale Muy bien Nada, son 7 a 2 Vale Pues 2, 4, 5, 6 y 7 Aquí anda pegando los dos Chicos o chicas? El de arriba El de arriba Está volando Pues muy bien Muy bien Duco Solo una 4 y una 5 Yo metí otro tío Vale, tengo dos pericias Que dos pericias son Dos críticos Por los dos críticos Pues dos críticos Entran Vale, pues cuéntame Pues te hago Tres heridas Y te empujo una vez Vale, pues nada Tres heridas Y te empujo hacia abajo Vale, yo muevo Y ahora yo creo que tengo dos dentro Estoy de arriba Por ahora Estás abajo Y este personaje Ahora El comentario Tún 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 Y ya está Vale Puedo rechazar Que es empujar Y puedo saltar Pues mira Por un puntito Salto en la fuerza Que aquí sí que es El cortito Es correr Lo hago aquí Y ahora Como segunda Como primera acción Se Atajarte Es alcance Dos Y estoy A más de alcance Dos Nada Pues primera acción Me pongo aquí Te trabajas conmigo ¿No? Y le meto A la princesa Tarkin Vale Tarkin, perdón Vale, estoy bueno Venga, sí Le meto Nada, son siete dados Yo son cinco Te voy a dar conmigo casi Tres Cuatro y cinco Te he dado fuerte Me he parado Tres Tengo una pericia Y una pericia en defensa Es una Me he parado cuatro Vale, he puesto los tres críticos Pues nada Puede ser que me destruyas Eh, nada Pues tres críticos ¿Cuánto año necesito? ¿Eh? ¿Cuánto año necesito hacerte? Cinco, seis, siete, tres serías Tres serías Si te hago cuatro Cuatro Te empujo dos veces Y te pongo gotas Pongo gotas O sea, me tumbas, ¿no? Y te empujo dos veces, sí Vale Me haces tres Me pones gotas Ah, es que está la espada Vale Me pone un gol de inconsciente Esto es así Y luego lo cambio ¿Y yo? ¿Es así o al revés? Es al revés, ¿no? Yo voy a seguirte Vale Yo hago cosas, ¿eh? Sí, perfecto Que tú así Vale, vale ¿Te pones un punto? Un momento, por favor Vale Eh, valiente pero en vano Con el conde Dooku Recupero dos De fuerza Y puedo elegir una unidad De apoyo De la defensa paratista Que puedo hacer Que mueva o que pegue Entonces La Magna Guardia Te va a pegar Vale Una cosa Es que creo que esto Lo hago yo antes, ¿vale? Depende de que un personaje De inquisición aliado Llega una animada enemiga Un personaje de inquisición Puede curarse dos ¿Vale? Eso no va a incluir Y como no es usuario De la fuerza de la Talgit ¿No? Por mucho que tenga poder De la fuerza Pues Si es usuario de la fuerza Pues mira Pues me curo dos Y Renuevo dos ¿Vale? Vale Te toca No, te hago el contrario Te pego con los Con el Magna Guardia A Ah, vale, sí Espérame A la chiquilla Uno, dos, tres Cinco y seis ¿Vale? Ah, no, es una ataque De cinco a dos Tengo aquí Pues ¡Hostias! Bueno, a usted te va a pegar Dos bloqueos Tengo dos melíticos Con la Magna Guardia O sea, dos Espiral Dos de estas Que son dos críticos Pues No metes las espirales Los críticos, perdón Los post tres críticos ¿Vale? Vale, pues nada Cuéntame Si me haces cinco de vida Estoy muerto Son dos Tres Sí, te hago más Vale Te hago dos Cuatro Hago cinco justos ¿Vale? Te empujo dos veces Y te pongo desarmado Muy bien Vale, te empujo hacia abajo Es nada Te pongo aquí Empujar y empujar Te voy a poner Jimmy ya Al momento, ¿vale? Vale Y te pongo desarmado, ¿vale? Ya me lo he puesto así Te empujo dos veces Desarmado Vale Y ahora sí me toca a mí Vale Cuidado ¿Cuántos tienes ahí metidos? Tengo uno ¿Uno solo? Sí Vale, pues para mí Bueno, uno no No sé Espérate, espérate Sí, uno Sí, tú cuántas doble Cuando se termine el control De un objetivo Cuántas doble Sí, sí, sí Si hay un empate Que es uno a uno Es para mí ¿Vale? Pues tienes cuatro Cuatro Un, dos, tres, cuatro Vale Y creo que ya está ¿Eso está entero, no? ¿Quién? Sí, sí, se acaba de llegar Para hacer a mí Vale, pues Ese no cuenta doble No, no Es mal, es mal, tío No es Vale, pues nada Este va a gastar uno de fuerza Para hacer lo de la cometida furiosa Vale Que es un movimiento Hermano Únete a mí Aquí Ya vas Me voy a concentrar Muy bien Vale Ya hemos dado más Y como eres unidad principal Añado dos dados más Total de a dos Son siete Más tres Diez Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Y diez Hermano Vale ¿Cuánta vida te queda? Nueve, tío Vale Pues bueno Vamos a ver si lo Bueno, tampoco pego tan fuerte ¿Ves? No hace tanto Dos Tengo Bueno, mira Aquí tu fallo Y dos pericias Tengo dos fallos Y tengo Madre mía Cinco pericias Lo que pasa es que las pericias Bueno A ver Cinco pericias es una caña Cuatro pericias son dos críticos Dos críticos y un daño ya Y un daño directo Si es ni nada ¿Qué has parado? Un daño ya Pues tres Pues otras dos pericias O sea dos críticos Vale Pues cuéntame ¿Cuántas ya te quedan? ¿No me has dicho? Nueve No he apostado cuatro Vale Pues cuatro más una Cinco, ¿vale? Cinco Vale, ahora voy a gastar Gasto dos de fuerza Hago la furia oscura Y elijo una unidad dentro A rango de dos Y tiro cinco a dos Si la unidad Sufres daño Por cada crítico Y daño a la tirada Uno, dos Tres Cuatro Y cinco Y si eres un usuario Desde la fuerza Sufres uno más Procedente De esta capacidad Y esa unidad Recibe expuesto O sea, ponte el expuesto Y te hago Pues mira ¿Cuatro y uno a cinco? Sí ¿Y cestla? Sí, sí Vale, pues me lo tumbas La unidad de elegida Sufre Si la unidad de elegida Sufres de fuerza Y sufre daño No, no te he tumbado Tengo cuatro Si sufres daño Por precedente De esta capacidad Te pongo expuesto Tengo cuatro días Y expuesto De igual Pero también me lo tumbas Porque son cuatro Y expuesto Y expuesto ¿Es un ataque cuerpo a cuerpo? No, no Eso es una movida Que tiene de la furia oscura Es un Como No sé Como una No sé Una furia oscura No sé Nada, pues me lo tumbas Pues este es para mí Y ponte un momentum Pues te acabo de joder Tus cosas De hacer cosas gratis Hace materias Vale, este a ver Voluntad Cuando una Vale Esto sí que lo puedo hacer Una vez Bueno, no da igual Es curarme Pero me quito el token Si te vas a quitar Ya Y no hay nadie De quien curar Vale, ya está Vale, pues Punto Uno Dos Tres Vale, pues nada Cero Uno Dos Tres Pues uno más Venga, voy Paso Unidos son más fuertes Me quito el token El daño Pasamos a estar lesionados Y nada Y antes no se ha movido Por el comodín Sí Vale, vale Vale, a ver Aquí tienes a dos Alcance uno De aquí, ¿no? Sí Tengo a dos Alcance uno Y a dos Alcance de ahí Vale, pues mira Voy a gastar Bueno, esto no cuento Voy a gastar dos puntos Para hacer el salto ¿Dónde está? A ver Esta unidad está a punto de ¿Cuánto había quedado? Cinco, seis, siete, ocho, nueve Me queda una Tengo por qué Puedo pegar con una aquí Otra Sí, pues por eso Me he puesto así Vale, pues nada Lo voy a pegar con la chica Me concentro Primera acción Y segunda Pego a la Magna Guarra Vale Tres, cuatro y cinco La Magna Guarra Le pego con la chica Vale, perfecto Vale, tiro pero Me paro tres Tengo un crítico Una Esto, cuerpo Como un de estos Me paro una más Son cuatro Me paro cuatro Nada, pues dime Estados que me pones A ver Te voy a... ¿Cuánto había necesito? Con una herida Con una ya está Cinco, seis, siete, ocho, nueve Sí Vale, pues te hago la herida que toca Vale Y te desalmo Y te pongo expuesto Vale Me pones desarmado Y expuesto Vale Y ahora con el chico Aduku Vale, espera Eh... Antes tumbaste la unidad principal Vale, no puedo hacer nada De hecho la unidad principal Aduku Vale Aduku en combate Dos Tres Cuatro Cinco Tres pericias Madre mía Fallo dos Tengo cuatro pericias En defensa Que es... Vale, ahora te cuento Madre mía, qué malo Me ha salido súper bien Es una parada ¿Tes críticos? Sí Te los quito ¿Cuántos? Dos ¿Los dos? Sí, sí, ya no Dos críticos Bueno, no te hago daño, ¿no? Eh, no, me paro dos Ah, bueno, te hago un... Pues te hago dos de daño Y como he sacado tres pericias Te empujo Vale Vale Así que es justo lo que me venía bien para hacer Espera, espera, que te puedo quitar, ¿eh? Cuando un persona que esta unidad defiende Donde pasa un modificador de la unidad Puedo gastar una tres de fuerza Por eso esta capacidad Y que ha molestado de daño Por carga rota O sea ¿Te gasto una de fuerza? No, pero eso no es daño, ¿eh? Esto te lo he hecho por la pericia O sea, te vas a tirar Vale, vale Pero eso te lo quito igual O sea, daño no me hace Por ahí no Vale, vale Lo que me hagas de regalo Pues sí Nada, ya está ¿Cuánto me haces? Nada, te tiro al suelo y ya está Vale Has gastado la fuerza, ¿no? Sí Pues nada Los dos para mí Ah, por cierto ¿Te he tumbado la buena guardia? Sí, sí Bueno, me ponía momentum Y ahora Bueno, se acabaría mi activación Y en este caso Fíjate que son Un, dos, tres Cuatro Y cinco El de la bruja Que le quitaba antes Pues justo Jimmy Confrontación para mí Vale Perfecto Desvera la siguiente Y eliges tú el despliegue Porque ahí sí que hay que elegir Pum Eliges tú Eh, pues no sé si quiero jugar Ya, ya, eh Está jodido Las dos son Vale, pues mira Va a ser esta Buf, es que esta ya A ver Tengo aquí dos cartas Que tienen que ser por cojones Las bruja Esta El del medio Y ese ¿Seguro, no? Seguro no hay nada en esta vida Pero sí Vale, y con el Shutter Point ¿Qué es lo que pasa? Al principio de la activación de esta unidad Cada personaje de esta unidad Puede correr Otra vez tú mismo Joder Qué vallidad Venga Más cada personaje Pues... Pongo ahí si queréis No, ya está claro Ah bueno Pon los tokens Sí, pon los tokens Mira En un principio Esta sí El bloqueo allí A ver, espera Eh... Bloqueo allí Peticia Y el roto te faltará No sé si lo tendrás Pues lo sabes El roto Aquí Aquí Vale Vale, ya hay que tirar A ver cuál es el crítico Nada, sí Irías tú Yo he ido con este Tú sigues teniendo allá Voy a tirar a ver cuál es el objetivo prioritario El diamante Es el centro Este Venga Que yo veré con un poco de suerte El viejo no está Vale, pues nada Vamos para adelante Venga Esto va a ser tuyo Esto vale dos puntos Y esta Te lo digo enseguida Pero yo creo que Oh, sí que está Vale Oh, comodín Vale Puedes correr con esa unidad Con todos los personajes Así que te interesan A lo mejor las brujas Bueno, no Brujo a la tirilla Voy a mover aquí Voy a mover más lejos Me quedo trabar Con aquí No se he trabado y estoy dentro Sí Vale Vale Como prioritario Eh Haciendo un salto Pondría ahí Y yo creo que ¿Todo que vas con el corto? Porque haciendo un salto es una corta Ah, vale Yo creo que sí Vale, pues nada Voy a disparar primero aquí Venga Como prioritario te disparo, ¿vale? Son seis dados con cada una Vale ¿Cuánto personaje? ¿De otra unidad? No, de otra unidad Pues nada No se ha trabado con otra unidad Pues nada Te disparo Son seis dados Dos Tres Cuatro Cinco y seis Ellas nunca suelen decepcionarme O sí Todo pericias Pues nada Una, dos, tres Cuatro pericias En el arco So, ostras Pues bueno, no Esto, impacto Esto Y dos más Te metíos tres Vale, para ser críticos Ahora, ¿no? Pues tengo una herida desmovilizado Muy bien Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Te pego en la otra Vale, está mejor Tres críticos Dos impactos Y una pericia Que es un impacto más Pues yo lo mismo Tres Pues para las tres Te meto tres críticos Te pongo Una herida inmovilizado Serían dos heridas Una herida y te empujo Vale Una herida Y expuesto Vale, por nada Agundas Empujo Con esto Y esta es la que te has hecho La movida Bueno, ahí ya me quedo dentro Vale Vale, te he disparado Una vez con cada uno Vale, me queda una acción más Dejo en esta mover Aquí Y esta creo que está dentro de la Pues ya está Pues nada Tres puntos para mí Uno, dos y tres Y... ¿Esto es un token? Sí, estos dos son míos Venga Tira a ver cuál es el prioritario Gar Saxon ¿Has roto? Sí, la tengo Vale Gar Saxon Tiene la habilidad De que Otro mandaloriano aliado Puede saltar Entonces Vamos a saltar Con Manolin Perdón Vale Vale Y Gar Saxon Voy a gastar Un punto Para utilizar la mochila Como primera acción Este tenía lo de Después de concentración Decía un token Pues mira Primera acción Me voy a A concentrar Y a disparar A las hermanas ¿Tienes alguna movida De distancia? No ¿Seguro? No, no Ese si me concentro Tiro tres dados Sí De distancia Vale Bueno, nueve dados Vale Antes de eso Con este te meto Expuesto Por debilitar ¿Vale? Eso es lo que hago yo De los mal O sea que Un poco me dice Venga Y le meto Un chufo a la alquera Bueno, me lo quito Porque ya lo voy a gastar ya Seguramente No me lo pongo Buah, pues Olvídate ¿Qué me olvide? He parado tres No te lo quitas entonces, ¿no? No Dos pericias Son Un crítico Y un empujón ya ¿Cuánto metes? O sea, ¿cuánto más es tu total? Cuidado Y un empujón Eso ya Vale Eh, nada Pues te meto Seis He parado tres Mete tres Vale Dime lo que me haces Cuéntamelo Cuéntame Pues son Cinco de daño Buah Un salto y un empujón Bueno, tampoco va a estar dramático Yo puedo saltar si quiero Me cabe por aquí y ya está Vale Vale Nada, pues este pasa a ser mío Tres tú A cero Aunque también es tuyo Sí, tres Como tú has hecho antes Vale, pues Ponte el token ahí si quieres Tira a ver cuál es el priority El diamante Ese de ahí El diamante Eh, las chiquillas Tus gasto mineros Están enteras Y Garza También, ¿verdad? Eh, sí Vale, voy con Django Eh A ver Que tengo que ir a ver El diamante Los cables de captura Tiene que ser a tres Bueno Eh ¿Has te hablado? Ah, sí Sí, es el de medio Es el de medio Eh Es que es un poco Otro ya esto Sí Sí Voy con él Venga Gasto Bueno, gasto una de fuerza Para hacer la mochila propulsora Epa A ver Ahora Te voy a hacer Lo de Los ganchos Bueno, es que me interesa dispararte o pegarte Pero me da igual un poco Eh Los ganchos a A los dos milianos estos A los ¿Sólo te cuesta uno? Sí Cuesta uno Ahora mismo estoy bien de vida Y lo pongo inmovilizado, ¿vale? Muy bien Como primera acción Le voy a pegar Tres Cuatro Cinco Y seis Cuerpo a cuerpo, ¿no? Aunque me podría concentrar Porque saltaría Y lo puedo pegar Sí, voy a hacer eso Me concentro Que es gratis Y hago un salto Pongo aquí Vale El salto es Corre con el corto, ¿no? Ese sí Pero no estoy viviendo de ti Sufres dos daños Ah, no, pero Sigues trabado, ¿no? Eh, creo que sí Sí, sí, vale, perdón Y demás Ahora sí trabado con los dos Vale Le pego a Garzaxon Venga Dos Tres Cuatro Cinco y seis ¿Has cuerpo a cuerpo, eh? Venga Que creo que es peor Sí, un dadito menos ¡Ustia! Te has quedado a gusto, ¿eh? Sí Con cinco impactos Yo cuatro Los críticos no metes Pues cuatro críticos Sí, sí A ver, te hago Dos heridas Tres heridas Dos heridas Y un salto hago Y te hago Dos Tres Dos A ver Dos Cuatro Cinco Siete heridas Y te desplazo ¿Vale? Espérate ¿Hay unas gotas? Sí, sí No, bueno Te hago Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete heridas Un salto Te desplazo Y las gotas Sí, eso es Desplázate para atrás Ya está Ya te sales Y me quedo de aquí mismo Y ya está Bueno Este pasa a ser De Moa Y yo tengo ahora mismo Tres puntos Estamos en la misma De siempre Nada, pues voy con la última Que me queda Nada, es fácil Con un punto salto Me he quedado sin poder Lo renuevo Ah, he tirado dado Perdón, tío Se renueva ya Cuando acabes la carta Sí, me queda ya Aún no Es El de meter Venga, voy con Reba Corro Esto va a ser duro Va a ser duro ¿Tú crees? Sí Vale, primera acción La meto aquí en el fregado Y le meto un besito A Jango ¿Negro? Sí, beso negro Bueno, sí Pero porque ya Nunca mejor he dicho Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Vale, vámonos Wow Hostia, ¿cuánto fallo, no? Dos fallos Vale, yo tengo también Tengo dos fallos Dos impactos Una pericia Y una pericia Son, joder Son dos escudos Es muy bueno este Vale He parado cuatro troles Nada, pues un El Crytick Te hago dos daños Porque hago uno con una pericia Y un desplazamiento No me sacas de ahí Tú cuentas doble también ¿Hm? ¿Cuéntas doble? ¿Cómo? Para objetivos No Lo que voy a hacer es lo siguiente Pues el punto de que me queda Vale He dicho a un personaje Apoyo Inquisición Alcance cuatro Es decir El quinto hermano El personaje puede correr O realizar un ataque de cinco dados Entonces Te vas a salvar Ah, no, si lo que iría es correr Para meterme y quitarte este Vale ¿Vale? Pues este es para ti Pues haces dos puntillos Solo ese Porque este no te lo quito Pero me saco aquí antes A chiquito, ¿no? Sí, sí Vale, pues nada Hago dos puntos, ¿no? Sí Y como sigue en tu mitad Eso es Vale, pues tiro hasta el objetivo El destruido Que es el tuyo Vale, pues nada Son las niñas Renovamos los dos Ah, bueno, te cae a ti La niña de la apocalipsis Están sin poder Ya No pasa nada Tampoco lo queremos Quédate con tu sucio poder Vale Cuéntame Estas, ¿cómo están? Los... Nada, no has hecho nada Están inmovilizados ¿Y quién tiene las gotitas? Eh... Dark Saxon Dark Saxon ¿Y este está tocado? Mmm... Sí, cinco Uh, una por esa Eh... Pues lo voy a disparar primero con esta Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis ¿A quién? A este Vale Hago un disparo Y luego con este le pegaré aquí, ¿vale? Vale Bueno Volvemos a uno Sí, sí Mejor Eh... Falla dos Una niña de experiencia, recuérdate Pues yo uno solo Me quito el dos ¿Uno? ¿Has parado? Ah, por cierto ¿Qué? Que no me podía mover porque tenía un token de inmovilizado Pues te lo quitaba así, ya está Entonces haces un punto menos Claro, por eso Eh... Esta sí, es un punto menos ¿Pero por qué estaba aquí? Porque has hecho dos puntos Ah, sería aquí Sí Vale Y entonces yo sí me seguiría por Bueno, pues espera que al igual la hora Así que sí que llevo Bueno, la jugada es la misma Sí, nada Dime, ¿cuánto? Eh... Has parado uno, te metió cuatro Y son tres Vale, pues te hago una herida inmovilizado Que son dos heridas Ah, no, el toque te lo pones ahora A ver, inmovilizado Y una herida Y una herida Una herida y te empujo Sí Una herida y expuesto Que te lo acabo de quitar Lo voy a poner Vale, pues se queda a uno de vida Y me empujas, ¿no? Espera, espera Sí Ah, no... ¿No puedes salir expuestos? O sea, que sí que podía ¿Tenías el toque de expuesto? Sí, sí, sí Se ha quitado porque lo hubiese añadido un bloqueo más Te empujo y yo me muevo con... Bueno, un poquito aquí Vale Eso por ahí Y ahora Eh... Con el otro Pues bueno Viendo que estás en... Vale, por Dios Eso Los que estés con cascos Perdona Vale, le queda una bebida ¿A quién? ¿A quién las tengo? Sí Vaya por culo Pasada hasta el final Ah, no llego Bueno, ahora le pego a ese ¿A quién? ¿A dónde? 3, 4, 5 Es cuerpo a cuerpo Pues son 5 Venga Esto no tiene tokens Así que son 2 Pues 3 2, he pagado He hecho 2, nada Punto A Eh, puntúa Eh, no, he hecho una acción Ah Y con la acción Me quito el expuesto ¿Vale? Sí, son 2 Dos puntos Venga, pues nada 1 y 2 Y ahora sí que He renovado mazo Barajo mazo Yo me entras Tira a ver dónde está el objetivo Sí Va a ir reba Eh... Tira más de abajo Pues el tuyo Roto que es este Que son 2 puntos Ya Vale Pues creo que sí que voy a ir Con... Con reba Bueno, ¿ah, te has salido reba? Pues no tan rápido A ver Espérate, espérate Es que quiero analizar ¿Cuánto queda de que hayan? 7 7 Y luego Y las brujas También están ahí chorrando, ¿no? 5 O sea, lleva... Le quedan 2 Le quedan 2 Es que si pudiera hacer más daño No me la ve, no me la ve No me la ve Si pudiera Si pudiera Si pudiera Si pudieras Pero no puedes ¿Qué hago? Puedo hacer muchas cosas Porque si me tocase... A ver, voy a poner una situación Si me tocase cualquier otro Sería buena opción Salvo si me tocase este mongolo Que se debe perder el turno Y hemos venido a jugar En la vida a veces Nos comunicaremos Lo sabía, lo sabía A ver, pues me voy a espeñar Que por culete Ay, lo sabía, lo sabía Bueno, a ver Este sí Lo primero de todo es Elige a un persona que inquisitió Un aliado Y... A un aliado Vale, entonces El... Ah, pues ahora ha sido tú El de... El ciclo al suelo No sé cómo los micros No duran tanto Ya, yo tampoco Sé cómo aguantan tanto Si alguna empresa de micros va a que trabaje con micros Nos podéis enviar Un micros gratis Gracias Aceptamos todo tipo de dorantivos Lo meto aquí Y si haces con un... Un cubierto Igual a una cubierta Igual hasta lo pillas Y ahora meto un viaje a... Ah, ¿prefieres eso? A Yango Bueno, pues todo es que Venga El tema es este Si ahora pego con una Macase Y pego mejor ¿Cuál te voy a dar que Da Yango? Eh... Siete Sí, vamos a meternos con Macase Quito el token de resguardado Y... A ver cómo era esto Bueno, esto es luego Venga, pues nada Te meto una chuchón Vale Buuu Nada Una apariencia Son dos paradas Vale, me ha gustado solo ya Estoy manco, sí Siete dañitos Pues... Una fiesta de críticos Pues los tan críticos No, fiesta de críticos Dos más Y un daño directo Buah Te meto Con árbol Pues nada Me vas a matar seguramente Mira, te hago un daño Ya te meto cinco Vale Que para el caso son... ¿Cuánto daño necesitas para morir? Siete ¿Siete? Uh-huh Cuatro Sí, te hago ocho Vale, pues te movilizo Gotitas ¿Qué vas? Te mato Jeje Y ahora yo puedo correr Vale, ponte un punto ¿Te vas a olvidar? Puedo correr Me voy a ver aquí Vale, ahora hago cosas yo también Vale Vale, espérate Un punto Ehm... Y espérate Sí, lo hago yo esto primero Después de que tú pasas Que quisiera un aliado Y era un aliado enemiga Ese no es usuario Ni de coña Me puedo curar dos Bueno Entonces Le voy a curar dos A... Al quinto hermano Vale Sí Ah, no se lo cura él Pero bueno Como estoy cerca Creo que el curar es a dos Bueno, para no... Creo que no estoy... Se lo curo él y ya está Vale, pues nada En un principio Ya estaría ¿Ese no cuenta doble o sí? No Pero este sí que es mío Ese es tuyo Correcto Tendría tres Este no Y tú haces lo que tenías que hacer Sí, voy con Duku Recupero dos de fuerza Como es una unidad secundaria Lo que has herido Ehm... Nada, este te va a pegar aquí Un 5 a 2 1, 2, 3 3, 4, 5 Con un poco de suerte Creo que pasa la mejor vida No jodas tanto Bueno, tengo dos jaditos Uh... Yo dos Pues el crítico Que son... Un empujón y un daño, ¿no? Creo Un empujón y un daño Un empujón y un daño Un empujón y un daño Pues empujón no Tira para atrás un poco Ya está Bueno Sí, sí Vale, pues voy yo Has puntuado, ¿no? Sí Para tira a ver dónde está el priority El diamante Bueno La aparicia O comte tu cu Está claro Si dobles el orgullo Dobles la caída Me levanta como un anciano Pero re bastante era La... Ya ver si ya que va a llegar La morrita Sí, se defenderá bien cuerpo a cuerpo, ¿no? Siguiente a dos Hay disparos... Ah, no, cuatro lados Cuatro a cuerpo ¡Buuu! Siete es pegar Vale, vale Pues nada, mira Voy a moverme con Dooku Que se mueve... ¿Has usado tu habilidad táctica? Voy a hacerlo Es esa Es la de mover Ah, bueno Puedo hacer que otra unidad la mueva Pero no Lo muevo aquí Vale, lo que pasa que No van a guardar y se mueve con él ¿Vale? ¿No te parece que está a cierto rango? Después de que una unidad principal Ya sepa En la instalación de movimiento Esta unidad puede Utilizar esta capacidad Y mover también Es este símbolo Me cuesta una de fuerza, ¿vale? Venga, sí Es una reacción Vale Lo gasto Y... Una no... Exactamente una sí Sí, y me voy a mover Me voy a mover Vamos a mover para adelante Lo pongo aquí Vale, porque muero a la rama Y ahora me concentro Y le pego arriba Venga Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y ocho aditos Del Kante Tuku ¿Tú llevas Makashi? Sí Bueno, mi Makashi es mejor Porque soy de Duku Madre mía ¡Eh! Ni un impacto ¿Todo pericias? Menos tres fallos Sí, pero bueno Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son tres críticos, ya está Pues son tres críticos, ya está Porque yo te defendía cuatro No sé, es que... Vale Cuéntame ¿Qué pasó? ¿Cómo te ha ido? Dos Tres, cuatro Cinco Vale, pues te empujo dos veces Y te hago cinco heridas Dos, tres, cuatro, cinco Me imagino que me chocaré aquí con este, ¿no? Aléjate de mí Rata del mundo Y... El sujeto es una solución Pues tienes una mini Y yo, estos no cuentan Así es que, nada Punto Un mensalable punto Vale, podría ir con Rema Pero vamos a tirar primero Es este Vale, pues nada Vamos a tirar Suerte Un Maul bonito Uy, un Saxon Mmm, veis Saxon Vale, la Saxon va a gastar un punto para... Bueno, primero Eh... Elige a otro personaje mandoriano Y puede correr ¿Eso con Maul? No, con Saxon Sí, pero no, no Entonces, chiquitín Está simbolizado Pues lo pierdo Tienes razón Menos mal, pues no siempre aliamos Joder Vale Gasto un punto de fuerza Y este va a correr ¿Vale? ¿Eso es una acción de movimiento? ¿Cómo? No, es un punto Es el jetpack Digo, porque te puedo hacer No tan rápido Ah, no, si quieres Pero estaba yo aquí Sí, pero es que es A3 Vale ¿Y cuánto te cuesta? Ahora, porque estoy lesionado Pues uno más Me cuesta uno Me cuesta dos No Ah, porque te tengo que quitar esto Estaba inconsciente ¿Y cuánta vida le queda? Primera acción me tenía que quitar esto ¿Vale? Si no, no puedo hacer nada Vale, pero la acción es eso Algunas de estos no Esto es la gratis Y me falta la segunda Vale, pues antes de la actuación Te disparo Vale, exactamente Eh... Déjame leer lo que no me acuerdo Son cinco a dos Uno, dos... Y no puede hacer nada, ¿no? No Bueno, sí, puedes morir Eh... Tres heridas Pues... A dormir Ya está Ya me he vuelto a leer con algo Y me pongo un punto Entonces nada Se queda aquí ¿Entiendo? Eh... Sí, claro ¿Te has puesto momentum? Sí, lo acabo de poner Vale, pues... Eh... Nada, se acaba el turno Me voy a poner el token de herida Puntúas tres Va, espérate un momento Ah, no, no Era el prioritario Era este, ¿no? Sí, porque venías a buscarlo Eh... Pues dos puntos Creo que sí que era Sí, porque venías a buscarlo Vale, pues dos puntos Pues nada Al cero Y uno más para cada uno A ver, está la cosa tensa, ¿eh? Venga, te toca O sea, vas ¿Dónde he puesto yo el token? He venido Bueno, creo que no lo he puesto Vale Me ha salido zampazo Ah, mira, se lo he puesto esto Ay, coño No he tirado el prioritario, jodid Vale El centro Vale, voy con Zabas Que es lo que me ha salido Gasto una de fuerza De agua la cometida furiosa Como quita, ¿eh? Luego aquí Epa Eh... Veo que era mujer Ahora comienza Ay, bueno Se te ha tomado un poco la tensa Sí, sí Pero bueno, que es para el caso La pongo aquí Que es lo que quería Y le zurro a la chiquilla ¿La chica? Sí, son 7 a 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Venga Un crítico Dos impactos Dos perches Te hago un maio directo No puedes ni el perche Si que podías Es así Sí ¿Cuántos paró? Dos Dos Por los dos críticos ¿Cuántos heridas te quedan? Pues ahora Te quedan dos, ¿no? Así Pues te hago dos heridas Sí Tres heridas Y expuesta Y como te mato Pongo otro momentum Aquí Y son Dos y uno Tres Uno, dos y tres Uy, ya el poste Y sí Te toca ¿Tiro? Sí El rato Ya son dos Ya son dos Ya estamos ahí Y... ¿Ese sigue siendo mío? No No, no Es que no me lo puedo moverlo Sí, porque si no luego De la pilla confusión Vale Pues nada Ha ido el gasaxon Ha ido el carbete Me quedarían los mandowandos ¿Cuántos heridas quedas, Sabas? Está entero Diez ¿No lo he hecho nada? No has tocado Vale, y Duku también Duku está entero Vale Vale, que se me voy a olvidar Las chiquillas Están a punto de caer Y la madre Tazin está caída Está inconsciente ¿Y la magna guardia también está caída? Está descansando ¿Y Yangu también está caída? Magna está descansando también ¿O sea que solamente te quedan dos bien? Me quedan... No, me quedan... Uno, dos, tres Bueno, bien, bien Dos, sí Duku y Sabas ¿Y los otros cuatro están dormidos? No, no Solo tengo dos midos Django Magna guardia Y Mabel Tazin Las chiquillas están con cinco heridas Vale O sea, un punto Y después tendré que hacer cuatro Que es imposible No te puedo ganar esto Vale Pues nada Pues no sé si ir con Reba Pero para qué A ver con Reba Nada, vamos a sacar carta ¿Vale? Bueno Los mandos Ya lo tengo movilizado Porque me lo he quitado antes Sí Y tengo uno en Cuenca Y otro en Milba Vale, pues nada Gasto dos puntos Primero te recuperas, ¿no? No, estos ya están recuperados De antes Vale, vale ¿Cuántos ya le quedan? Siete Ah, vale Estoy viendo agachar Es uno, veo al otro Siete, siete Vale, vale Nada, primero voy a hacer Un de estos Con cinco a dos No puedo sacar settería Vale No, pero no Que estás trabadísimo Acuérdate Aquí tienes dos Y yo metería aquí A dos Sí, pero como esto Antes que tú Ya que no está desionado Sí, porque no te voy a bajar A uno Ni de coña Porque el granulón Tiene diez Y otro tiene diez Y además reducen al daño Y no puedes empujarle No de coña Sí, nada Pues este Podrías empujar a Ducu Eso sí Voy a poner justo Para que esté Alcance a dos Ducu Y este se va a meter ahí En el fregado Vale Pues nada Eh Poca cosa que hacer Le voy a pegar Primera acción Me concentro Y segunda Primero voy a disparar Con este aquí A la arquera Vale Es un disparo, ¿no? Sí Eh Vale 5 y de concentración 6 Bueno Me paro dos Pues yo te meto Cuatro Que son dos ¿No? Eh Sí Vale A ver Me quedan dos de vida Te voy a desarmar Y hacer tres de vida Vale O sea que me meto más Ponte otro momentum Eh Eso hago otro momentum Bueno Sí Vale Y ahora Con El otro Es que no ha salido Ninguna de las Le voy a disparar A ¿Has disparado con ese aquí? Pues con ese Sí A la falta de la chiqueta Que no está trabada Porque están todos muertos Sí Ahí hay nadie ¿Quién defiende Peor en disparo? Nada Disparo a Sabas ¿Vale? Sí Sabas es como muy malo Venga Pues nada Lo que pasa es que Primero un poco lo evitara 6 Venga Pues nada Disparo a Sabas Con el otro Ah bueno Te meto Primero El debilitar Que es quitarte El expuesto ¿No? Sí A ver si Si sacas ¿Tengo esta fuerza eso? No Vale Vale pues No me lo Bueno a ver Claro Ahora si que le costaría uno a este ¿No? ¿Está salido? Espera un momentito Si que le costaría uno Porque está Sí ¿Qué símbolo es el círculo? Es que sí Es una reactiva Entonces sí Pero ¿Me la has llevado a salir del todo? ¿Está salido una vez? No, no, no Estoy en 8 Me faltaba uno 5 Este no lo has llegado a salir 5 y 3 son 8 Pero son 9 de vida Este no me has llegado a salir Vale Esto Dos pericias ¿Estás mareando Jimmy? No, te estás mareando tú Dos pericias Y estoy pegando con los chiquetes Yo he parado dos Me he quitado la pericia Y no la añado Vale pues nada Yo así He parado dos Pues tres ¿Vale? Tres Este son Desarmado A ver No Expuesto Vale ¿Qué hago? Doy un salto Ah sí Si es lo mismo Mira te hago 4 de daño Las gotitas Vale Te voy a decir Me haces 3 de daño Vale 3 de daño Gotitas Y doy un salto Las gotitas del amor Y nada ¿Puntúo? Eh sí Son todos Dos aquí Jimmy Son todos No todos no tío Ah bueno En el medio no vale En el medio no Tres puntos Tres puntos Porque este sigue siendo tuyo Sí Vale Tiro a ver Uno Dos Y tres Y el tema es que esto ya va a ser para ti Porque como hemos llegado al cero No a ver Tengo que conseguir uno Si me deje salir cualquiera de estas Ya Tengo que salir este pañarla A ver mira Mira Ya tienes dos O te compro es otro O me mates otro A ver Esto no sé si estaba bien o no Pero le da sin querer Vale pues Como bien Vale Primero puedes correr Acuérdate Sí A ver Puedo ir con la madre tal Hay una buena guerra Acampada ahí dentro Aquí que tenemos De vida Me quedan seis Seis Pues mira Voy con la madre tal Gasto toda mi Toda mi potencia en ello Y curro la herida Está Lo quedadísimo Me pudo cambiar A la ira Que has dicho Cuanto había quedado Perdón Seis Es que mete mucho más así Ay ¿Qué hago? Vale Voy con la madre tal Si Puedo mover Has dicho Pero no quiero mover Vale Lo primero es que Al principio de la tira Elijo el otro personaje De azomiriano Y puedo hacerlo mover Pues nada Voy a elegir A chico Que mueva para allá Vale Voy a atacar con ella Me voy a concentrar Como primera acción Y le voy a dar un sablazo Pero antes de eso Fuego coordinado Me cuesta uno de fuerza Vale Y le pongo expuesto Que ya lo tienes Es otra herida Vale Vale Cuando un personaje De esta unidad No, eso nada No, espera No, lo ataco con unidad Concentrada Son sílados ¿Estás pegando al gran inquisidor? Sí, porque es el que estaba A puntitos ¿No? Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué? ¿Me haces algo? No Las pericias no las añades Ufff Cuatro fallos Mi pericia en cuerpo a cuerpo Es un daño directo Y uno más Vale Pues nada Un daño directo Para uno son tres Si me haces cuatro Ya está Sí, sí Yo te hago Dos heridas de empujo Dos heridas de expuesto Dos heridas Dos heridas de empujo Vale Pues nada Te hago dos Cuatro Seis Siete heridas Y dos heridas Dos heridas correspondientes Ahí Te quedas ahí Vale Pues ya estaría ¿No? Porque te haces un momentum Voy a avanzar Y pasa a ser tuyo el turno ¿Vale? Muy bien Vale Nada Tercera confronto Nada Aquí no hay para elegir Si no me equivoco En este tipo de Nada Por los tres del centro Ya está Vale Y aquí es correr también otra vez Joder Qué aburrimiento ¿No? Es lo mismo Vale Dime cómo va la exposición ¿Esto es aquí? Exactamente Sí Ya está Bueno 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 Ha habido una buena fiesta En el centro Ha habido una buena fiesta Y aquí me queda un comodín Un mauro Y un Dale Ya se quedan Se el último Uy Bueno Todo da igual Eh Comodín Bueno Recuerda que lo primero es mover Si quieres Sí A ver El tema es Voy a tirar dado Que no lo he hecho Perdona Este Que ya es mío Vale Pues el tema es el siguiente Bueno es tuyo porque está el quinto hermano ese ahí Sí Bueno ahora lo pondrás Si te vas con Maul Sí Me ha tocado el comodín Entonces aquí cuánta gente hay Vamos a aclarar ¿Quién está vivo? Los héroes Dooku Tú tienes dos Yo tengo uno Y Reva Las has matado Yo tengo uno Uno solo Si metes a los dos Pero es que a Sabas no lo voy a bajar Ni coño ¿Cuánto ya tiene? Le quedan siete Sí que no lo voy a bajar No voy a bajar Es que este justo está puesto prácticamente Nada pues voy a ir con Con el anduñón ¿Vale? Vale Primera acción Vale Este no está muerto Pero está a punto Pero te voy a matar Si no te mando cuenca Ahí está Vale Por un puntito Me meto en el freno ¿Vale? Uno más Serán pocos Vale Y ahora Te voy a meter Un abrazo A Sabas Vale De acuerdo Y nada No tengo nada más así Espectacular Encima no he añadido pericias Ah bueno Espérate No tengo que gastar fuerza Jimmy Porque puedo correr por la carta ¿Vale? Porque es con el set point Vale ¿Vale? ¿Te acuerdas? Nada Pues lo he dicho Le meto a Sabas Vale Yo guardé que reduzco el daño No le no puedo añadir pericias ¿Pericias? ¿Por qué? Tengo Ah tú Vale Vale Seis Siete Entonces Primera acción Me concentro Y te pego Vale Mira Dos Dos críticos bonitos Vale Pues mira Tres pericias Tres pericias Tres pericias son Un crítico Un normal Y un daño directo Vale Entonces ¿Quito dos? Sí Cuatro Vale Pues mira Tengo el total Y quitamos uno Cuatro y uno cinco Vale Las gotas que ya le tienes Por lo tanto son seis Vale Empujo dos veces Empujas una Vale Pues una vez Una vez Vale Aquí En total ¿Cuánto año me haces? Cuatro Las gotas que ya tienes Cinco Y el extra seis Vale Me haces uno menos Para reducir Si te quedas a uno ¿No? Me haces cinco No Cinco Seis Siete Y ocho Me queda dos Vale De acuerdo Y ahora Y ahora Como he llegado Al cuatro Puedo hacer Mi acción De esta Que es gratuita Y lo empujo Dos a uno Así es que Serrás Te vas Hasta aquí Yo estoy monger Porque he utilizado A cada Django Y se me ha olvidado No entiendes ¿No? He detonado La Sí, sí, sí La esto La habilidad Mira Yo podría haber disparado Con Django Y no me ha quedado Tenía poder Me cago en Bueno No ha sido más rápido Que Django Este es para ti Punto cuatro puntos ¿No? Vale Este dos Tres y cuatro Qué flipada, ¿no? Y este es el prioritario Vale Pues tira el avanzar prioritario ¿Eh, Ken? Sí Madre mía Qué destrucción La madre talcín La madre talcín Algo podemos Algo podemos Arrascar aquí Algo podemos Arrascar Chiceta A ver Este está Uno de caer Sí Estos están enteritos Sí No, uno de daño Bueno Pero enteritos Están todos jodidos Estoy bastante jodido Bueno, yo qué sé Eh, nada Vamos a apreciar Primero de las sombras Que elijo un personaje Creo que antes La movía ya Y no pude Pero bueno, da igual Tiene que ser un personaje Ah, no, movía la Está Eh Nada, pues este de aquí Es un salto Es un movimiento De correr Así que lo pongo aquí arriba Aunque están inconscientes Pero bueno Ahora voy con la madre talcín Que es talcín Unata Espérate Eso que he hecho ¿Quién? Lo he hecho con la habilidad De ligazgo ¿Y qué es lo que hace? Algo que corra Vale Pues te está haciendo No, pero están heridas ya Ah, vale Vale Que no es una cosa Que me vaya a trastocar mucho la mente Me trastoca la mente Vale, pues mira Me pongo aquí como primera acción Rozando el póster Y ahora pues tengo que bajarme a alguien ahí Y va a ser al hermano Hermano Al hermano Al hermano Le queda una bebida ¿A quién? A este Sí Me la voy a jugar a Y no tengo los restos, eh Me la voy a ponerme la ira Porque defiende mejor Es que con hacerte una ya me vale Pero bueno Son siete Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Y siete ¿Vale? Siete dados de la ira ¡Buf! Pues te he metido los siete, tío Con crítico Y eso puedo defender, ¿no? Por lo menos Eso es un ataque Es un ataque Ah, bueno, mentira, espera Sí, es cuerpo a cuerpo Al este Al reban este Al Dormano Al reban No qué sé Son dos iguales Cuerpo a cuerpo, ¿no? Sí, sí Tengo protección y tenaz, ¿vale? Tú estás muerto Tranquilo Me quito esto Vale Dos Vale, pues te meto cinco Vale, tío Es que Nada, cuéntame las cosas extras Me van a venir bien Ponte un momentum Vale Me va a venir bien Vale, a ver, te he hecho cinco, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, tres, cinco Vale, pues Voy por abajo Te pongo Desarmado Me curonería Que no es el caso Hago una de mis habilidades De esta de la flechita por abajo Que agarré Te pongo las gotitas Extenuado Y te pongo expuestos Es que te meto todo el árbol Vale Y ahora Hago lo de la mano manipuladora Gratis Por Porque tengo Me ha salido gratis aquí En la esto Entonces, elijo personaje A cuatro Y hago que ese personaje mueva A cuatro Lo vas a mover Que lo vas a mover Como yo diga, güey Te vas a alejar de aquí Que estás aquí apestando Vale Este es para mí Y... Pues ya está Dos puntos Dos Es variado, ¿no? No, es variado este Ah, pues uno Creo, vamos Yo ya no me acuerdo Un punto como está en tu mitad Es para Moa Venga A ver, el tema es Puedo ir con Treva Voy a tirar al lado El roto que es el de Magua Vale Aquí, pibos, tienes La madre Y Dooku Y Dooku ¿No? Sí, sí Pues voy a ir con Treva Me curo todo Me quito un token Y me quedo lesionado Vale Pues Fácil Amigos Vale Cuatro El tema es que ahí si me meto No lo puntúo, ¿no? Tengo dos personajes ahora Y tú tienes uno Ya Y Dooku no lo hemos hecho ahora Tendrías que tumbar a alguien A ver, no, es difícil Es imposible Para ti Vale, nada Pues Primero de todo Voy a A pegarle a A este Me concentro y le pego Vale Tengo pericia O sea que no O sea que no, o sea que tengo Puesto O sea que no puedo Añadirlas Vale Aquí todo ¿No solo? Sí Vale, pues Yo te meto bastante O sea que si me haces Sería ya me maté ¿Te hago un daño directo? Ya está Bueno, a ver, se lo quito Pero bueno, igual ¿Y cuánto has esperado? Uno Pues te meto todo Vale Vale, me matas Eso está claro Sí Te empujo tres veces Hasta luego Me empujas dos veces Vale Uno Dos Vale Te hago tanto daño Ponte un momento Un crítico Y yo puedo saltar Ponte una correría de esas Yo puedo saltar Vale Que para el caso Va a ser Venirme aquí Vale Y ahora Me voy a gastar Un punto Que son dos En En Correr aquí Y me voy a ir aquí Ah, vale Vale Simplemente para dejarla ahí Ya está preparada Vale Nada, pues puntúo Uno Y dos Tres Dos, tres Vale Tiro de donde está el prioritario En el centro Ahora sí ¿Dónde está? Eh, ahí Pues Chango Fat Chango Fat Te curas Y te quitas un estado Sí Bueno, bueno Me voy a quitar El 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 desmovilizado Me quito esto ya Me pongo las traseras Vale Ah, vale Pues que vas a Sí, sí Vale Vale Pues ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuéntame Cuéntame el chiste Es que no tengo poder para todo Además, ese hermano se ha curado El maul está tumbado, ¿verdad? ¿Hm? El maul está decaído Está en cara roja Y aquí que tenemos comida ¿Ese también está tumbado o no? Sí, sí, sí Ahora mismo Este está también Solo están vivos Los estos Sí Si quieres saber a quién puedes pegar Solamente a los chiquillos Y arriba Sí Vale, pues mira Voy a hacer un salto Normal Con acción de movimiento O sea Muego corto Porque estoy grabado Gasto dos de fuerza Para Hacer el salto de la mochila Pongo aquí Vale Te haces dos de daño Por mi nata que es sin piedad Como has corrido ya te has alejado Te has destrabado de este Dos de daño No, porque sin nata Vale, pues como es sin nata Y tú eres con nata Te... Madre mía Te disparo Te disparo ¿A quién? Dos, tres, cuatro Cinco y seis A los mandos Venga Uno, dos, tres Cuatro, cinco y seis Sí, porque este está tumbado Se ha tumbado Se ha tumbado Se lo quedó Aquel ya que él se ha tumbado Creo también Es un pedete Tenemos el culo hoy Tres, tres son seis Pues tres pericias Que son 22 Vale, tengo una pericia Que creo que es un daño más Un criticazo Vale, pues Pues dos criticazos Venga, cuéntame Pues tres heridas Y las jotitas Muy bien Puntúas, ¿no? Este es para mí Pues puntúas Tres Uno, dos Y tres Y momentum No, ¿ah, te has tumbado? Ay, no, perdón Perdón Si quieres No, momentum Porque estoy aquí Ah, vale Si quieres Sí ¿Y tú has hecho cuatro este turno? O sea, tres Hecho tres Sí Ahora estuve, ¿cuántos? Venga Aquel Aquel Que es mío, genial Dos puntos Venga, va Pues con cada dos más Vale ¿Yango cuánta vida le queda? Yango, perfecto Me quedan cinco Me quedan cuatro Ya ves, no sé Nada Me curo Y si era consciente De que lo tenías ahí Pero Me curo Me quito el estado Y me quedo desnado Y me concentro Y te pego ¿De acuerdo? A ver, si me matas ya lo tienes Porque haces tres Claro, es que es eso ¿Cuánta vida tenemos que hacerte? Me vas a matar Seguro Uno, dos, tres, cuatro, cinco Me dan Cinco, seis, tres De vida Seis, siete Y de concentración Ocho Vale ¿Y estás algo? Nada 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 Uno, dos Tres, cuatro Cinco Pues creo que sí que te voy a matar Bueno, me tengo que tirar, eh Dos pericias En cuerpo a cuerpo Dos Dos escudos más Un crítico Y un daño directo Te paro tres Vale, pues me quito tres Un daño directo Y te meto ya cinco Pues ya está Y un empujón Que justo te sacaría Ya está Pues nada Este pase es el mío No, igualmente Daría tres puntos Con tres ya está Y en el momento De haberte bajado Ya está De puta madre Bueno, pues mira Al final, victoria para ti ¿Has tenido suerte? A ver, ha estado muy disputada A ver, ha sido la primera confrontación para ti La segunda para mí Y la tercera para ti Pero ha estado muy chula la partida Cosas que no han hecho nada en la partida Porque, pues por ejemplo Mi Magna Guardia está toda la tarde Allá arriba Se han sumido Y han dicho Bueno, yo aquí lo damos aquí Viendo el espectáculo Y luego las acólitas Que siempre me suelen funcionar muy bien Y me suelen hacer un buen papel Sí, no han brillado Hoy no han brillado También es que es lo que digo siempre A no ser todas las dos bandas que llevo Las dominianas No se nota tanto Da igual Pero a ver Por la distribución del mazo Y de las unidades Siempre hay una unidad o dos Que no juegan A siempre Ya, a ver Prefiero que no juegue las acolitas A que no juegue con Ducu Sí, porque eso te ha pasado alguna vez Que no ha hecho nada Ducu Y se ha notado En cambio Hoy sí que ha jugado bastante Bueno, ha movido con él Dos o tres veces Y se nota Pero bueno Qué más cosas importantes Bueno Yo he de decir Que en la segunda ronda No sé si os habréis fijado Pero he cometido Un error Que es importante De cara a torneos Porque Al dañarte una unidad En un turno He forzado Que se cayese en el cero Y te he facilitado a ti Con un momentum para ti En luego ganar Bueno Eso De cara al torneo Es importante Porque tienes que tener Claro que Sobre todo Cuando están en fase 2 Fase 3 Que son tres objetivos Los que están activos Que el otro Esté lo menos posible De luego puntuar Porque claro Le he hecho ganar un momento En Mayimi Estando en el cero Se ha acercado muchísimo Y luego con puntuar dos puntos Que es relativamente sencillo Si tienes el objetivo de dos Ya está Claro, puntuar tres o cuatro puntos En ese tipo de rondas A veces no es fácil Dependiendo de lo que actives Y donde está el asunto Pero puntuar dos puntos Suele ser muy fácil Entonces ahí te lo he puesto a bandeja Lo digo simplemente Por comentario Pero sí que es verdad Que ha habido un momento En el centro Que era un maldito Madeo Era un caos Estaban todos ahí Porque tenía todo el mundo Con el sable doble Así en el centro Sí, sí Ha sido un caos Y bueno Hasta hoy A mí me ha gustado Lo único que hoy Nos ha salido un poco repetitivo Es lo de los objetivos De las misiones Ah, sí Eso no puede Lo de que cada vez Sacas el comodín Pues mueves Era mover, correr Que es la corta en este caso Pero es que las tres misiones Ha salido lo mismo Las tres que Ahora mismo No sé si prefiero La primera El primer pool de misiones Con respecto a este Porque este A ver, se puede mezclar Sí Así que es verdad Que la tercera confrontación No es de tu elección No puedes elegir Es la que si ya está Que esto me gusta Porque así Es más justa Porque al final es más justo Sí, sí Eso sí que es verdad Porque vienes de Haber ganado tú una Haber ganado yo una Y la del final es justa Aquí es lo que está Sí, en ese aspecto Sí, sí Y nada, Jimmy Por lo siento Pues nada Buen día Sí, porque hemos grabado Esta partida hoy Y pobrecito mío Me voy a dedicar Ya, yo me voy Bueno, chavales Espero que os haya gustado Y nada, así Dale like, compartir Y nos vemos en este vídeo ¿No? Vale, hasta luego, familia Vale, vamos a descansar Salud Salud Gracias por ver el video.